hola muy buenas a todos a todos brud en serio últimamente no paro de empezar así tienes que hacer tomas falsas pero es que llevaré como los 5 últimos vídeos atragantándome en la intro tío tienes que empezar un día y decir hola muy todos a buenas como te salga un día sin querer te acordarás de mi puede ser eh hola muy buenas a todos soy MisterTrickys y esto es Rocket League y hoy estamos aquí junto a un invitado muy especial buenas buenas tu eres el jefe tu eres el jefe de la partida así que tu le das eh oh coño es verdad tu le das yo no le voy a dar yo esperando ahí que pasara algo magico en plan algún día este le va a dar si estamos buscando música épica admirar mola tu coche eh es muy chulo el nuevo coche nooo vamos a perderlo sabes no odio este mapa me mareo tranquilo este mapa me encanta a mi la portería es chula osea el mapa es muy guapo pero no no sé jugar bien no veo la puta pared de cristal es demasiado blanco no sé soy un portático sabes osea a mi pume algo oscurito si tu tu solo piensa que cuidado tu solo piensa tu solo piensa que la pared esta eeeh bueno es una pared que va a partir de la rampa eso ya lo se la la valla de 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 hormigón bueno de mármol no tio le he empujado oh tio le he empujado pa que le diera tio queria matarlo mira tiene un sombrero de copa yo creo que tambien es lo que brilla el suelo puede ser osea me molesta mucho en las zonas sabes que no hay césped oh puto mapa es guapo pero ya hay mucha gente quejandose por el en el foro diciendo por dios bajad del gama o subidselo yo que se yo de colores no se el cielo es muy claro y encima el suelo refleja un montonazo yo creo que ese es el problema que el suelo refleja no no que la metes tu cabron no uff ole a eso se le llama habilidad mira el tio este lleva el tapumi da mierda jejeje que he metido yo tio yo la voy cagando una tras otra jajaja 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 no ha sido mi culpa ha sido el brillo jajaja 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 el gol chorra del siglo mira mira atento jajaja jajaja Como de antes. Dios mio, era solo cuestión de tiempo porque solo podía metérsela a se mismo el contrincante. Eso ha sonado un poco mal. Por el culo. Oh, puso algo de cohete. ¿Estamos que lo petamos? Bueno. Ya me entiendes. Olé. Vaya un centro. Porque en la parte azul es más oscura. Pues si, será eso. Ves que cuando estoy en la parte azul soy un pro player ahí, super bueno y cuando estoy en la parte naranja soy un mierda de jugador. Me cago en. Y ya saltando. Y ya saltando. Es jodidamente bien estar hecho el puto césped, coño. Es verdad tío, míralo. Bueno no, que estabas peleándote con la pelota. Ya lo supe en la alfa, que estaba bien hecho el césped. Dios, precioso. Si, si, la verdad es que me quedé bastante locatis. Pues no vas a jugar, eh. En este. Eh, estaba mirando el césped. Todo el gato. No me he movido de la portería. No. Olé. El del Takumi sí que sabe, tío. Pero le pasa lo mismo que a mí con el cohete. ¿De qué? El brillo. No, que... Que cuando sacas el cohete, si no lo controlas bien, te das la vuelta. Ah, sí. Te vas apuntando para el suelo. O para el aire. No, no, no. Tranquilo. Démosles otra oportunidad. Oh, shit. Que la aprovechan. No le des tantas oportunidades tú que perdemos. Oh, shit. Esto ha molado. ¿Eh? Ha molado eso. El que se le haya puesto tan... A mí no me ha molado, eh. No me ha molado. ¿Sabes por qué? El concepto de que nos hayamos... Nos haya metido un gol... Oh. No ha molado. Exacto. La manera como ha metido el gol ha molado. Ahí está. Pero si la portería hubiera sido de otro color, mejor. Eso, pongamos la verde. ¡Bien! Parece que la haya dado yo, pero no. ¡Dale! Da igual. Ya le da el otro y marca gol. Pero no me has pedido que le dé la oportunidad de marcar un gol. Que malo puto el sueño. Tranquilo, era el brillo. Pero... ¡Es verdad! ¡El brillo! Bueno, está en la parte azul, pero el brillo. ¡Oh! 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 ¡Erape la victoria! Vamos perdiendo, pero... ¡Pss! ¡Ves! 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 De manera oficial que soy gente. Es que la Volcan marea, tío. ¡Oh! ¡Oh! ¡Venga! ¡Que empata! Dios... ¡Los corran! ¿Qué corran es o...? ¿Es el corran? ¡Corran! ¡Correín! Ah, vale. ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Que me ha matao! ¡Para no empatar! Esto ya es sucio, tío. Es sucio. Muy sucio. Bien, aquí no hay brillo. Mira, aquí no hay brillo. Mierda, ahora ya no tengo excusa. ¡Ven! ¡Bien! ¡Dale mucho! ¡Uy! ¡Hijo de...! ¡Pero qué haces! ¡Pero le he dado, pero ha molado! ¡No! ¡Pues el otro le ha dado! ¡Y tú! ¡No, tío! ¡Le he metido yo! ¡No! ¡Ja, ja, ja! Decías que me metí al otro, pero bueno. Son las secuelas del brillo de... ¡Gol! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo he celebrao con énfasis. ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, mierda! ¡Me estás duelando! ¡No, no, tío! ¡Mira! ¡Ya se estaba haciendo otro chulo! Yo no me puedo hacer el chulo ni aunque quiera. Tranquilo, ya debe llegar el día. ¡Oh! ¡Dem! ¡Gracias! ¡Ah, no! Te has ido tú. ¡Joder! Siempre confundo cuando soy del color azul. ¡Dale! ¡Oh! 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 ¡Pero la idea es... la portería! ¡Dale! ¡No! ¡Le he dado, eh! ¡Le he dado! ¡Que conste! ¡Pero el otro también! ¡Me han tirao! ¡Mierda! Se le ha centrado. ¡A la mierda! Al menos eso... inquieta. El que alguien vaya volando contra la pelota. ¡Sí! ¡Nie! 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 ¡Dale! ¡Si no estoy ahí! ¡Nie! 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 Y es que ha sido eso... Tedijo que le dieras pero para centrármela... No te crees que fuera para... Para que... ¿Un gol? ¡Ah! ¿Aquiel de los goles soy yo?! ¿Eh? ¿Aquiel de los goles soy yo? Yo soy el que falla y le da coleta a mi equipo contrario, pero es que... que nos pensamos Tenía que haber uno, tenía que haber uno Pues lo he cubierto, toma ya Lástima ¿Qué? ¡Ey! ¡No! 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 ¡No vola! ¡No vola! ¡No vola! ¡No vola! ¡No vola! Vale, nada De momento no es gol De momento Ya viene ¡No! ¿Por qué me vuelvo tan loco? ¡No! ¡Ahora! ¡Es mi momento para no hacer nada! ¡No no no no! ay dios que viene que viene que viene dale gole no se donde estaba el otro porque podria haber llegado no 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 podria haber llegado estaba al otro lado del campo vale guay conmigo realmente voy yo que ha dicho creo que tienes que fallar menos menos bolas menos pelotas menos tiros le he parado he hecho algo volé mierda eso no ha sido productivo eso si claro coltrain se ha pirado alaa corrain tío es que perdemos nosotros y nos quedamos ganamos nosotros y se piran un bot un bot no tío que te tocan mucho los cojones siempre estan donde no quieres que esten sabes lo malo que tiene la media de nuestros niveles no pero tranquilo no pero tranquilo no en vivo al oponente La media también entra al oponente No, no, la media de las nuestras De la tuya y la mía Al oponente que le dé Pues Coño, sí que bajo la media Porque muy bueno no es que sea Oh, tío La portería debería ser reglamentariamente Más grande Bueno, da igual Hemos ganado, por fin Claro, no había brillo esta vez Pues no hay derrota Cuando no hay brillo salen a relucir mis habilidades No nada Ala, pues si se van nos vamos, ¿no? No, nos quedamos en el de estos Vale, pues voy despidiendo el vídeo Si eso, porque se va a hacer demasiado largo ya Vale Y Ale Por aquí que lo dejamos Espero que os haya gustado Y... Pues no me acuerdo cómo te despides nunca Hasta la próxima Ah, eso Venga, otra oportunidad Oh, mierda Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Suscríbete!